Música Yo diría que es una mini joya que tenemos en el campus, es el árbol nacional de Paraguay y es una bignoniácea. Las bignoniáceas son un grupo de plantas muy utilizadas en jardinería de zonas tropicales. Música Es especialmente llamativo la formación de los frutos que parecen pequeñas cerecitas de color rojo-magenta. Es llamativo. Música Este es uno de los ejemplares, digamos, de mayor tamaño que tenemos en el poli. Este es uno de los más, de los mejor conservados que tenemos. Yo diría que para mí, para mí, pues el mejor cuidado y el mejor conservado de Valencia. Lo curioso es que en estas fechas suelen aparecer las semillas que son de un rojo coral muy llamativo, muy vistoso, colgadas de un hilo, un hilo como de seda. Música En un determinado momento empiezan a caerse las hojas y al mismo tiempo empiezan a proliferar unas pequeñas flores de color rojo-anaranjado, muy llamativo. Popularmente a esta planta se le conozca como árbol del fuego. Música Tiene las ramas y las hojas péndulas, forma casi como un mix con el sauce de llorón. Música Los arqueros de élite del ejército inglés de la Edad Media iban equipados con material de primera calidad, arcos de esta madera. Música ¿Por qué lo de cocotero plumoso? Pues porque el fruto es como un coco, pero de tamaño de una aceituna, una cosa así. Y como tal, tiene la misma estructura y se consume exactamente igual. Música Tiene una hoja Que tiene un bello tono otoñal, con múltiples tonalidades, desde el verde hasta el rojo sangre intenso. Música Lo espectacular es su momento de floración, Que realmente la planta se cubre toda ella de, como si estuviera nevada, de unas flores blancas muy densamente dispuestas en corimbos. Música Tiene las hojas con un característico tridente, Un diseño como con tres puntas, por tanto también recibe el nombre de acertrifidum o tricuspidatum. Música Música Los ficus tienen un comportamiento de raíces muy agresivo y eso hace que en su utilización en jardinería, pues no esté exenta de serios problemas. La rocalla surgió como una necesidad de tener una representación de las especies más emblemáticas de la flora valenciana. Los olivos, el algarrobo, los mirtos, los lentiscos, los terebintos, los cornicabras. Esto es una especie endémica, el Caroncelus dianium. Música 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 Música